Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les enseñaré a hacer un portalapicero. Para hacer esto, primero haremos la flor. Para hacer la flor necesitamos dos palmas largos de dos metros y medio y una tijera. En cada palma hay que sacar tres pedazos iguales, en total van a ser seis. Ahí los doblamos y se van a recortar ahí. Aquí ya tengo los seis pedazos recortados, vamos a juntar la punta y los vamos a amarrar así todo junto. Empezamos a hacer la flor, primero agarrar una palma y quebrarlo así. Levantar uno, bajar uno, levantar uno y uno, ahí queda. Seguimos con otro que igual, de la misma manera, es uno y uno. Seguimos el otro. El otro. Entonces ya quebramos los cinco palmas y sobran uno lo que es seis. Entonces de este vamos a quebrar una esquina. Igual, bajamos uno, subimos uno, bajamos uno, subimos uno y ahí quedó. Y continuamos. El otro lo mismo, quebrarlo en esta forma. Continuamos. El mismo, quebrar uno arriba y uno abajo. Otro, igual. Ya el último que sigue, así. Y ya volvemos a quebrar otra esquina. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Lo mismo, agarrar, no apretarlo, sino flojito, nomás así. Levantar uno, uno abajo. De la misma forma. Ahora ya tenemos dos. Vamos a quebrar la tercera esquina. Ya quebramos otra esquina. Y así continuamos hasta que termina quebrando toda la palma. Ya que queda poquitito, así chiquito la palma, entonces ya regreso. Aquí ya se terminó la flor. Ya quedó chiquito la palma. Voy a meter esta palma para que no se me desbarate. Así, y lo volteamos y voy a desatar donde empecé. Y como quedó un poco así ensinado, vamos a estirarlo con una tijera de esta manera. La punta de la tijera. Y así vamos a hacer con las seis palmas. Ya que está estirado, vamos a juntar la palma así. Juntamos los seis y nos vamos a meter aquí, de esta manera. Vamos enrollando. Las puntas tienen que salir abajo de la flor donde terminó. Vamos a jalar uno por uno. Y después tratamos de enrollarlo. Y volvemos a jalar uno por uno. Así lo vamos acumulando para que quede esponjadito. Y así queda la flor. Tiene que quedar enrolladito. Después lo volteamos. Y acá atrás vamos a meter esta palma donde terminamos. Las vamos a ir metiendo en donde van. Cortamos la punta para que entre más rápido. Y así lo vamos metiendo hasta sacarlo de la orilla de la flor. Y hacemos lo mismo con las seis palmas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo jalan y lo cortan para que no se vean en dónde terminó. Y aquí esto de lo que salieron de en medio, lo vamos a recortar igual la punta. Y los vamos a ir acomodando así. Como este, lo jalamos de este lado y lo metemos en donde va esta palma. Igual sacarlo hasta la orilla de la flor. Y vamos a hacer lo mismo con todas las palmas. Aquí ya metí todas las seis palmas y ahora las voy a recortar. Y así queda. Esta es la flor y en el siguiente video les enseñaré cómo hacer el palo de la flor. Y no se les olvide darle like a mi video y suscribirse a mi canal.